La Biblioteca de la Universidad de La Laguna es un servicio de apoyo al estudio, la docencia y la investigación. Está organizada en 14 puntos de servicio que se corresponden con las diferentes escuelas y facultades, así como la Biblioteca General y de Humanidades. Ofrece servicios presenciales y servicios online a través de su página web y cuenta con diferentes canales de comunicación. La Biblioteca de Náutica está ubicada en la primera planta del edificio de la sección de náutica de la EPSI. Las mesas de la sala de lectura cuentan con diversos puntos de carga para que los usuarios puedan conectar sus portátiles. El horario habitual es de 8 y cuarto a 9 menos cuarto, de lunes a viernes, excepto en periodos vacacionales en los que este horario se ve reducido al comienzo y al final de la jornada. El fondo bibliográfico está dispuesto en estanterías abiertas, que permiten el libre acceso a los libros y a la colección de revistas. Los libros están ordenados por materias, excepto los libros publicados por la OMI, organismo internacional que se encarga de la normativa y regularización de todos los aspectos relacionados con la marina mercante a nivel internacional. Todos ellos pueden consultarse en sala o llevarse en préstamo. Las revistas están ordenadas por número currents. Los números más antiguos se van colocando en el depósito de la hemeroteca. Solo pueden consultarse en sala o fotocopiar algún artículo. Hay diferentes condiciones de préstamo para los distintos perfiles de usuarios. El alumnado puede retirar hasta 7 libros en préstamo durante 15 días, permitiéndose dos renovaciones de cada préstamo a través de la página web. La biblioteca ofrece al alumnado un servicio de préstamo de portátiles denominado PROA, contando con un total de 15 portátiles en nuestra biblioteca de Náutica. El préstamo puede durar hasta todo un cuatremestre. La sanción por no devolver los libros y los portátiles en la fecha correspondiente, consiste en un día de suspensión del derecho al préstamo por cada día de retraso y ejemplar. También se puede solicitar el préstamo Intercampus, que permite que un usuario reciba en la biblioteca de su elección un documento que se encuentre en la biblioteca de otro campus de la UL. Otros servicios que se ofrecen son el de formación, cursos sobre competencia informacional para diferentes niveles de usuarios. Y el servicio de información bibliográfica, que consiste en el asesoramiento y ayuda en la búsqueda de información bibliográfica. La biblioteca de Náutica cuenta además con un fondo especial, el legado de Juan Antonio Padrón Albornoz. Constituye una fuente documental de gran interés para los trabajos de investigación del ámbito marítimo y, en especial, los relacionados con el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Se compone de 255 documentos impresos, ordenados por números currens. 432 fotocopias de artículos del periódico El Día desde 1966 hasta 1991, alojados de forma electrónica en la plataforma ISU. Y casi 5.000 negativos de fotografías digitalizadas en el sitio web Flickr.